Hoy el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó el Plan de Desarrollo. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que habrá un recorte en las inversiones para los próximos tres años. El ministro de Hacienda señala que el Plan de Inversiones refleja las necesidades del país y las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, pero que también responde a las realidades fiscales de la nación. Es un plan de inversiones que está hecho a la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta cuáles son los nuevos escenarios fiscales. Debido a la disminución en los precios del petróleo en el mercado internacional, pues naturalmente tenemos que ajustar el plan de inversiones a los recursos que va a tener disponible el gobierno nacional. El director de Planeación Nacional dijo que la financiación para el Metro de Bogotá está incluido en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Iremos en la financiación hasta el monto que sea necesario, pero queremos agotar todas las iniciativas que nos ayuden a reducirle costos a la nación. El Plan de Desarrollo será radicado por el gobierno este viernes ante el Congreso de la República.